Seguramente estas cosas no las sepas. Esta es la televisión más pequeña del mundo. La pantalla mide apenas 2.5 centímetros. ¡Ah, mira, y funciona y todo! Viene con una memoria USB integrada para que puedas guardar tus videos y programas favoritos en ella. Y la puedes meter en el orto y todo. ¿Sabías que los inodoros holandeses tienen el orificio situado en la parte delantera? Me pregunto si también se sientan así. Sí, pero ¿y sí? ¿Pero cómo te sentás así? ¿No? O sea, si cagaste te queda acá, depositada la caca. ¿No? Tienes que, con un palito, lo vas tirando con un palito, boludo, una mierda esto. Literalmente. Mark Banner construyó un cubo de Rubik de 34 por 34. Le tomó semanas imprimirlo y construirlo. En total tiene 6.939 piezas impresas en 3D. Mira lo complicado que es moverlas. Imagínate lo complicado que fue hacerlo, resolver esto. ¿Cuánto estás? Creo que es casi imposible resolver esto, ¿no? Porque tiene tantas piezas, tantas caras, que es tipo cada píxel. ¿Quién será el primero en resolverlo? Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic son los únicos jugadores que han anotado gols. Ibrahimovic, ¿está bien dicho? ¿No es Ibrahimovic? ...en todos los minutos de un partido de fútbol. Tienen goles registrados del minuto 1 hasta el 90. ¿Alguna vez habías visto a una oruga nadar? Yo tampoco sabía que podían hacerlo. ¿Sabías que en el pasado había máquinas expendedoras en las que podías ver películas? Se llamaban mutoscopios. Al insertar una moneda podías girar una manivela que mostraba una serie de imágenes consecutivas que daban la ilusión del movimiento. Duraba uno para poner una porno ahí, ¿no? En esa época, que no había internet, te ponías una porneta en la máquina, le daban una manivela y te hacías una pajita, tranca. ...alrededor de un minuto. Igual es medio, ¿eh? Ojo, son dos mujeres que están pel... Eh, eh. Eh, ojo. Más de una paja antigua habrá salido de este videito. Nicolás Barrios y David Peirú hicieron la bicicleta más alta del mundo. Está hecha de acero y mide lo mismo que una casa de dos pisos. Casi ocho metros. Míralo andar. Los pilotos de carrera tienen unos de los mejores reflejos. Uh, este video lo vi, boludo. La poisa Gathar evita chocar con... Qué locura, boludo. Eso fue una milésima de milésima de segundo. ...a otro piloto. No, no, pero por esto, boludo, por esto. Ah, un reflejo. Creo que hacen la prueba esa de las luces, ¿viste que hacen con las luces así? Ahí van ajustando más los reflejos y los reflejos. Creo que hay una prueba que hicieron otra vez con un arquero y un corredor de Fórmula 1. Y el corredor de Fórmula 1 tiene muchísimo más reflejo que un arquero. O sea, si pusieras a un jugador de Fórmula 1 a atajar, seguro te ataja a todas. Cardines de niños en China hacen esta actividad cada ciclo escolar. Los padres deben encontrar a sus hijos solo con ver sus ojos. Ana Bates fue una mujer muy alta. Medía 2 metros con 41 centímetros. Boludo, tiene más papada que persona. Ella dio a luz al... O sea, no tiene cuello. O sea, su cabeza está unida a su torso. ¿Qué le pasó? Ella dio a luz al bebé más grande registrado en la historia con 71.12 centímetros y 9.98 kilómetros. Un bebé de 10 kilos. Casi un metro vivía. Boludo, ¿qué? Pagaba alquiler el bebé dentro de la panza, bro. ¿Qué onda? Gramos de peso. Para que te des una idea, el bebé promedio mide 49 centímetros y medio y pesa 3.2 kilogramos. Vaya diferencia. No, nació con barba. Boludo, ya estaba re grande el pendejo. Tenía como 7 años. Desgraciadamente, solo sobrevivió por unas horas. Uy, no, la cagué. Así es como... Uy, esperen que llegó mi perro. Tengo que abrirla. Seguimos. ...cómo funciona el medidor de los tanques de gasolina en los autos. El flotador sube y baja dependiendo del nivel de combustible. Mirá, esto siempre me lo pregunté. Siempre... Yo pensaba que era tipo como el inodoro. ¿Vieron? Que el inodoro tiene como un coso. Que cuando llega el agua está ahí, tipo para de llenarse el coso para que no se desborde. Entonces, imaginé que era algo así. Pero esto, bueno, parecido. Joel Harlow es uno de los diseñadores de prótesis más innovadores del cine estadounidense. Esta es su dentadura lamprea hecha para la serie de televisión maligno. Y después de la serie, ¿para qué la usaron? ¿Eh? ¿Para experimentar? ¿Para hacer cositas? ¿Para hacer jueguito de roles? En Verden, un pequeño pueblo al norte de Alemania, puedes encontrar esta interesante escultura interactiva. Se llama El Pilar del Vortex. ¿Ya viste la colaboración de Airbnb con Los Increíbles? Puedes visitar la mansión de Edna Moda. Mira cómo te recibe igual que en la película. A diferencia de otras experiencias, este no es un hospedaje, sino un lugar en donde puedes diseñar tu propio traje de superhéroe hecho a la medida. Este es una de las mejores campañas de publicidad que he visto recientemente. El jugador Shoei Otani accidentalmente rompió el panel LED de esta pantalla al hacer un home run. La marca decidió usar esto como publicidad y para conmemorar el momento, sacaron esta lata de edición especial. Fue todo un éxito. ¿Recuerdas el juego? Mirá qué pelotudez, eh. Mirá que los gringos se conforman con cada boludez. ¿El dinosaurio de Google? Pues han sacado una nueva versión en la que puedes modificarlo. Puedes elegir tu propio personaje, los obstáculos y el fondo. Pongamos un delfín, una llanta y una fogata. Minmeo es un artista de papel. Mira cómo diseña, imprime, recorta y pega este modelo a escala de Majin Buu. Su nivel de paciencia y detalle es... Polo, que tremendo esto, ¿no? Igual siento que como que es muy frágil, ¿no? Es increíble. O sea, re tendría esto, pero viene una humedad y se rompe todo el papel, ¿no? ¿Sabías que existen este tipo de zapatos de tacón? ¿Qué pasó? ¿Temblor en Chile? No, 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 no. Este se corrió. Apagó un sillón acá del otro lado y se movió la... Se movió todo. No, no, está muy bien, está muy bien. No hay temblor en Chile. Y no estoy en Chile. Tienen un compartimento en la suela en donde puedes guardar el tacón por si te caes. ¡Ah, el tacón! Menos mal, pensé que era para guardar otra cosa. Él es Clarence Nash, el creador de la voz del Pato Donald. Hacía estos sonidos atrapando aire en su boca. ¿A quién se le ocurrió ponerle esa voz al Pato Donald, boludo? Porque no se entiende un choto. ¡Oh, choto! Cualquier persona puede cambiar el color de las luces de esta torre mediante una aplicación. Se trata de una instalación artística que aparece de vez en cuando en algunas ciudades de Europa. Mira lo que encontraron en la tapa de un ataúd en Egipto. Es Mark Simpson. Se parece, pero no lo es. Es igual. No es igual. Esta es una representación de Taddy East, la hija de un importante sumo sacerdote. Lo curioso es que comparten el mismo color de piel, ropa y cabello. En China, los niños aprenden en la escuela a limpiarse. ¿Te enseñan a limpiarte el ojete? Esto es didáctico. Me gusta esto, boludo. ¿Por qué a mí de niño no me enseñaron a limpiarme el culo? No, no, no. Claro, está bien. O sea... Tienen que enseñar eso en la escuela. Como también tienen que enseñarme a ir al banco para sacar... Hacer un trámite. ¿Por qué no te enseñan eso en el colegio también, boludo? Debería enseñar. Educación financiera. Que no sabías hace cinco minutos. Parece CGI o realidad virtual, pero en realidad es alambre doblado. Fue hecho por la empresa de procesamiento de metales Yamaguchi Seizakusho para mostrar las capacidades técnicas de su fábrica. ¿Sabías que un vecindario en Las Vegas puso a sus calles nombres de Pokémon? Está la calle de Squirrel, Snorlax, Charmander y Charizard. Imagina vivir aquí y darle tu dirección a alguien. Nos vemos en Jigglypuff683. Está bueno. Me gusta. ¿Sabías que cuando llueve, algunas calles en Corea se llenan de color? Esta instalación fue hecha por Pantone. Pintaron las calles con pintura hidrocrómica. Esta cambia de transparente a opaca con la humedad. Este es el sonido que hacen las alpacas cuando ven un peligro. ¿Qué peligro está viendo? No entiendo. Suena como un juguete para perro. Así es como le dan la calificación IP a los teléfonos. Hacen todo tipo de pruebas para comprobar que son a prueba de agua. Nivel 1. Una bandeja de goteo que simula la lluvia sin presión real. Mi cama cuando viene ella, qué hijo de pu... Nivel 2. Rociado de baja presión desde todos los ángulos. Nivel 3. Rociado a alta presión. Este es el tiempo que le toma a un robot resolver un cubo de Rubik. No parpades porque te lo pierdes. ¿Listo? Ahí va. Oh, shit. Imposible. Mira el increíble maquillaje de Lillian Baez. ¿What? Parece un dibujo. Ah, ¿eso era un maquillaje? Pensé que era como el ejemplo, ¿no? Maquillaje de Lillian Baez. No, amigo, le das pausa, no te la podés creer. Parece un dibujo. ¿Esto parece un dibujo? ¿Esto es un dibujo o qué mierda es? ¿O es un maquillaje? Esto, esto. Aquí puedes ver cómo lo logra. What the fuck. McDonald's Italia ideó esta mesa para que las personas puedan comer prácticamente en cualquier lado. Se llama la bolsa mesa. Lo único que necesitas es un poste bajo o un bolardo de esos que hay en las calles. Tremendo, buenísimo. El tema es que, bueno, contaminás hasta la concha de la hora, a menos que sea biodegradable ahí, sí, estaría bien. ¿Habías escuchado hablar del pool ball? Lo vi, esto lo vi, en algún lado lo vi. En un bar que se llamaba Jobs hace mucho tiempo, para acá en Buenos Aires. Es una combinación... Pero con pelotas más grandes igual. ...el billar y el fútbol. Se ve interesante. Gracias al reflejo del sol, podemos ver el tamaño real de los Pomerania y otros perros con mucho pelo. En el 2015, Burger King patrocinó la boda de Joel Burger y Ashley King. Esto porque la combinación de sus apellidos formaba el nombre de su empresa. Fue una campaña de publicidad muy original. Estas son las paletas de hielo más realistas que existen. Se venden en la heladería Corner Cone en Taiwán. Un poco turbio, ¿no? Tipo, comprar este helado. No sé, siento que es raro chuparle la cara a un perro, ¿no? Y estar comiéndote la cabeza, tipo, le vas comiendo, te lo vas comiendo. Esta es la bolsa de papas fritas más costosa del mundo. Cuesta 1850 dólares. ¿Quieres escuchar lo peor? No se trata de una botana, sino de un exclusivo bolso de diseñador. Ah, este es el coso de Valenciaga. Sí, lo vi en Instagram, porque yo sigo a Valenciaga en Instagram. No sé por qué hago eso, pero lo sigo. Y picos lo pusieran. Es un bolso. ¿Sabías que los hombres con barba están mejor protegidos ante el sol? Resulta que las barbas protegen lo mismo que un bloqueador solar factor 20. Andy Gang le puso lásers a uno de sus suéteres. Mira cómo se ve en la oscuridad. Siento que hay mucha gente que está muy aburrida en este mundo, ¿no? O sea, agarró un buzo y le puso lásers. ¿Vanó plata con esto o algo? Por si te lo preguntabas, este tipo de láser no es tan potente y no daña los ojos de las personas. No, ahora que lo veo bien está bueno, ¿eh? Lo bardié, lo bardié de más. Me pasé, perdón. Me pido disculpas. El láser no es tan potente y no daña los ojos de las personas. Está bueno, es como un Goku, boludo. Tipo, con el Kaioken. ¿Habías visto de cerca el ojo de un hipopótamo? Ay, boludo, parece un culo más que un ojo eso. Parece que le sale un ojo del culo. Eddie Hall es el actual hombre más fuerte del mundo. Mira cómo carga a una persona con una sola mano como si no fuera nada. Pero y sí, ¿cuánto pesa ese guachín? Pesa, ¿qué? 60 kilos, lo levanta. Esta es conocida como la autopista montaña rusa. Por alrededor de 30 minutos subirás y bajarás como si estuvieras en la atracción de un parque de diversiones. Se encuentra en la frontera del estado de Nevada en Estados Unidos. Se agarra velocidad ahí, ¿sabes cómo va rebotando ahí como en el GTA? Hace poco vimos los tenis de Homero Simpson de Adidas. Fueron tan populares que Adidas sacó una nueva versión, pero con Marge Simpson. Nah, pero no va a funcionar. Y no porque sea mujer, loco. No. Es porque el de Homero Simpson es tipo, ya es un meme. Esto que, boludo. La tienda de muebles Ikea está contratando personas para atender su tienda virtual en Roblox. Pagan 14 euros con 80 centavos la hora. Puedes hacerlo desde la computadora de tu casa. Tristemente, solo pueden registrarse personas que vivan en Reino Unido o Irlanda. Mira, puedes laburar en un súper virtual. Yo ya vivo en una simulación, ¿eh? ¿Vías que la madera del árbol yacaratia se puede comer? La madera de yacaratia es muy peculiar. Tiene un contenido de agua de 93% y no contiene celulosa. Eso lo vi en un video de MrBeast, en un short que hizo, tipo, o algo así. No sé si era un short de alguien que comía, tipo, literalmente, tipo, un árbol. Se comía un árbol. Y decía que no era rico, pero, bueno, había cumplido, como, se comía un árbol. O sea, el hecho pasó. No es rico, pero te podés comer un árbol. Es posible. Esto la hace completamente comestible. Mira cómo el hombre milanesa la empaniza y la come. Una milanesa. ¿Me antojó? Qué asco. Deshna Nahar tiene el récord mundial por deslizarse debajo de 20 autos seguidos en tan solo 13.74 segundos. Amigo, ¿cómo hace para quedarse? Porque el pecho no le toca el piso, ¿no? Estás loco, boludo. Estás loco. Hay gente que está a otro nivel. Piensa las posibilidades. ¡No, no, boludo! Tiene dosis. No, esos son unos pajeros, boludo. No se puede, no se puede, ¿eh? Hace algunos años en Japón se puso de moda hacer bolas de arroz con las axilas. Se puso de moda después de que apareciera en un famoso manga. ¿A qué sabrán? ¿Te animarías a probarlas? A sobaco, boludo. A desodorante, viejo, rancio. ¿Sabías que puedes hospedarte en la casa de Carl y Ellie Frederiksen de Up? ¿En Airbnb está esto? ¿Una movida de Airbnb? Me copiaron la idea porque yo la pensé al principio del video. Colaboración entre Pixar y Airbnb en celebración al quinceavo aniversario de la película. Boludo, acabo de decir eso. Es increíble. O sea, acabo de decir que Airbnb debería hacer casas de las películas para que la gente las alquile. Y literalmente lo hicieron. O sea, mientras que estaban viendo mi directo, me copiaron la idea y lo sacaron y lo pusieron en el próximo video. ¿Entendés? Putos. Tiene ocho mil globos amarrados al techo. Pero estos no son los que la sostienen, sino una enorme grúa que la cuelga a quince metros sobre el suelo. Flash. Igual, como que la grúa le saca un poco la mística, ¿no? Pero bueno. Este es un omelette tornado. Es un platillo popular en Corea del Sur. Mira cómo lo preparan. Uy, tiene una pintuca eso. Va, vi. Esta botella de vino rescatada de los restos del Titanic fue subastada y comprada en 1.4 millones de dólares. ¿A qué sabe? ¿A qué sabrá, no? Ni idea. Pero su cara deja mucho a la imaginación. No, no. Esto no le da un gusto a culo. ¿Y cuánto va a dar un traguito eso? ¿Sabías que dos noches de mal sueño pueden hacerte sentir hasta cuatro años mayor? La leche azul de Star Wars es producida por las hembras vantas. Si alguna vez la quisiste probar, ahora puedes hacerlo. La venden en el supermercado. Ah, pensé que te iba a decir, bueno, entonces tómate esta. Él es Finley, el perrito que puede cargar más pelotas en su boca. Tiene el récord mundial, seis en total. Parece hamster. Un grupo de científicos creó un perfume que huele exactamente como los libros. Se llama Pasión de Papel y viene dentro de un libro hueco. No, muy bueno esto, ¿eh? Un perfume que tiene olor a libro. No me acuerdo el olor del libro, pero sé cuál es el olor de los libros. Pero en este momento no lo recuerdo el olor. Pero es medio un poco... Es como... ¿Cómo es que se dice? Vicioso. Es como el olor a lafta. Kelsey Johnstone construye túneles y observatorios de cristal para sus peces. Así pueden viajar de un acuario a otro. Mira cómo suben al observatorio de cristal. El observatorio de cristal es un paso dado vuelta, ¿no? Ser portero de fútbol en el pasado era mucho más difícil. No existían muchas de las reglas de hoy en día. Se la podía sacar en caja de una piña y se la sacaba. Ay, Dios mío. El estado era mucho más difícil. No existían muchas de las reglas de hoy en día. Era un deporte más físico. Ahora se quejan por... ¡Ah, boludo! ¿Vieron ese gol, boludo? Es tremendo. Mira, mira. El último. Mira este. Era un deporte más... La agarró y ¡pah! Piñazo para adentro. ¡Gol! Este es un panal observatorio de abejas. Fue construido dentro de una casa. En Suiza utilizan este tipo de puentes cuando tienen que hacer reparaciones en el pavimento. Este lo vi, eso es una locura. Esto en Suiza, ¿no? Esto solo va a pasar en Suiza. Y no interrumpen el tráfico. ¿Te ponen esto para no interrumpir el tráfico? O sea, ¿te ponen una carretera arriba de la carretera para que después fueran ahí? No, están a otro nivel estos tipos, boludo. Este gatito predijo la partida de más de 100 ancianos. Oscar fue adoptado por un centro de rehabilitación para personas mayores. La mayoría de las veces prefería estar solo, pero de vez en cuando se acurrucaba con alguno de los pacientes. Lo extraño es que después de unos cuantos días, el paciente fallecía. ¡Soo, boludo, el gato de la muerte! O sea, lo estás contando como algo lindo, pero estás durmiendo y se te acuerda un gato al lado, ahora me da miedo. Este gatito podía oler los químicos liberados por las células moribundas en el cuerpo humano y, por alguna razón, acompañaba a los ancianos en sus últimas horas. A lo largo... Bueno, eso es lindo, eso es lindo, pero bueno. Estás consciente de eso y el gato se te acuesta ahí un rato y dice ¡No, la concha de la lora! ¡No! El gato, se me acotó el gato. Este gato, no sé si lo quería, ¿eh? Pero cuando esté muriendo y justo tengo un gato y se me acuesta al lado, voy a cagarme encima. ...de su vida, Oscar predijo con precisión más de 100 defunciones. En Corea del Sur dan conciertos del sueño. En lugar de asientos, hay camas. Varios artistas tocan música y sonidos relajantes, mientras las personas se relajan y uno que otro se duerme. Es chino tan loco, boludo. Ya no saben qué inventar. Este aparato permite a los usuarios realizar escaneos precisos de sus dientes con tecnología de inteligencia artificial desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto debe servir para hacer el molde de los dientes. Esto me parece genial. Porque no puedo creer que con la tecnología que hay hoy en día se sigan poniendo la pasta esa, ¿no? Que te dan ganas de vomitar. Y se te queda todo trancado y te vas pegando los dientes. Las bebidas en lata tienen muchas bacterias. Mira todas las que hay. Estas son las bacterias que hay después de limpiarlas con tu ropa. Con una servilleta y con desinfectante de manos. O sea, alcohol. Me acaba de traumar para toda la vida esto, boludo. Me acabo de tomar en una encima. Y no le limpie una mierda. Fuck. Mira muy de cerca como un grano de maíz explota. La corteza o piel de las piñas es extremadamente resistente al calor. Mira lo que pasa cuando le ponen encima una bola de hierro a mil grados Celsius. Casi nada. Los bomberos deberían llevar trajes hechos de casca. Mira, esto es un tatazo. Un día te perdés en la selva, ya sabes. ¿Se te antoja preparar crepas, pero no tienes una crepera? Puedes hacerlo de esta forma. Ingenioso. Así es como se vería Chewbacca de Star Wars sin pelo. No. Tiene que haber un Chewbacca sin pelo, ¿no? Así como hay gatos sin pelo, capaz que hay un Chewbacca sin pelo en alguna parte de Star Wars. Este es el nuevo robot de microcirugía de Sony. Mira cómo cose un grano de maíz. Se usará para realizar operaciones delicadas en tejidos pequeños como venas y nervios. El apellido más común de todo el mundo es Wang. Alrededor de 107 millones de personas se apellidan así. El más común del español es García, en el puesto número 47. El apellido García es el más... Sí, conozco varios Garcías, creo. Puedes ver una lista con los más... Igual yo pensé que era Fernández. Fernández conozco más. Comunes. Y acá también te dejo este tremendo video para que veas. Y también podés ver todo esto que hago en vivo. En Kik. De lunes a jueves, más o menos de 7 a 11. Los espero ahí, culorrotos.